¡Ay, qué nervios! Mi primer día en el cole nuevo. ¿Me habré puesto la ropa adecuada? Debería cambiarme el pelo o de look. Bueno, mejor no, que voy a llegar tarde. Bueno, el pelo sí que me da tiempo. ¡Hala! Ya estoy más tranquila. Ahora me siento más segura. ¡Uy! ¡Los zapatos! Ahora sí que sí, estoy preparadísima. Si es que en verdad sé que voy muy bien. Lo que pasa es que tengo un poco de miedo. A ver cómo va a ser el cole nuevo y las compañeras y las maestras. Esas cosas. Bueno, eso no lo voy a arreglar con zapatitos ni looks diferentes, ni peinados, ni nada. Eso lo voy a arreglar enfrentándome a mis miedos. ¡Ajulita! ¡Que me pilla! ¡Pero que me has empujado! ¡Ajulita! ¡Que me pilla! ¡Ay! ¡No! ¡Que me empujas! ¡Pero que no! ¡Que te pillo! ¡Es una cita! ¡No! ¡Es que te pillo! ¡No! ¡Esto es mío! ¡Pero que me pillas! ¡Que me empuja! ¡Pero corre! ¡Pero que pillo! ¡Oye! ¡Pero que me has dado! ¡Anda, una nueva! ¡Hola! ¡Hola! Mira, tiene un pelo rarísimo. Y tiene un sombrero rarísimo. ¿O no lleva? ¡No lleva! ¡Qué fuerte! Bueno, no pasa nada. Estamos acostumbradas a las cosas diferentes, ¿verdad? ¡Claro! ¡Somos brujitas fantásticas! ¡Fantásticas brujitas! ¡Brujitas fantásticas! ¡En el colegio! ¡Qué privilegio! Y... ¡Hola! ¡Perdona! ¿Habéis dicho... ¡brujitas? ¡Qué gran colegio! ¡Qué privilegio! ¡La Profe! ¡Poneros en fila! ¡Venga, chica nueva! ¡Tú también! ¡Callaos! ¡Que viene la Profe! ¡Callaos! ¡Callaos! ¡Shhh! ¡Ehhh! ¡Esto... ¡Shhh! ¡Que te va a oír! ¡Shhh! ¡Un dragón! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Ehhh! 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 ¡Ehh! ¡Esa es la Profe! ¡Shhh! ¡Que te vas a meter en un lío! Goni, quédate ahí un segundo ¿Qué viene? ¿Qué viene ya? Buenos días, queridas alumnas ¡Buenos días, maestra! ¡Buenos días, maestra! ¡Inspección! ¿Qué? Tú estate quieta y firme, no pasa nada La maestra no es tan dura como parece ¡Silencio! Bueno, un poco sí A ver, muy bien Orejas limpias Sombreros puntiagudos Dientes limpios Muy bien, muy bien ¡Uy! ¿Y tu sombrero? Esto... ¿Qué sombrero? Primer día, ¿verdad? No pasa nada, cariño ¡Capuliarda picuetina! ¡Hala! Listo ¿Qué se dice? ¡Un sombrero! ¡Casi! Gracias Se dice gracias Los primeros días son duros, ¿eh? ¡Gracias! ¡En marcha! A ver, necesito una voluntaria para encargarse de mi dragón y llevarle a su sitio en el patio Muy bien, así me gusta La mejor manera de empezar en un colegio nuevo es enfrentándose a las cosas que te inquietan, te atormentan, te perturban ¡A mis miedos! ¡A mis miedos! ¡Eso es! ¡Sí! Esta mañana he pensado lo mismo ¡Excelente cerebro! Lo más necesario para ser una gran brujita es el cerebro, no lo olvides ¡Hala! Llévate a Goni al patio, que tus compañeras van a repasar las constelaciones zodiacales mágicas de la vida Sí, sí, claro ¡Venga! ¡Vamos! ¡No te quedes ahí! ¡Venga! ¡No puedo contigo! ¡Ven aquí! ¡No te pares! ¡Anda! Leónides Leónides Capricornitus Capricornitus Sagatatario Sagatatario Piscifactosis Piscifactosis ¡Soo! ¡Soo! ¡Dragón bonito! ¡Soo! ¡No! 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 ¡Ahora para! ¡Ahora para! ¿Pero cómo he acabado yo sujetando a un bicho que vuela? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Dragoncito bonito! ¡Dragoncito bonito! ¡Aaah! ¡Socorro! 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 ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Goni! 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 ¡Mira! ¡Comida! ¡Bee! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Auch! ¡Ay! 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 ¡Mi trasero! ¡Ea! ¡Goni! ¡Aquí! ¡Tranquilito! ¡Buen dragón! ¡Dragón precioso! ¿Quién es el mejor dragoncito? Bueno, al menos el sombrero ha amortiguado el golpe y no me ha hecho daño en la cabeza ¡Pero brujita! ¡Pero brujita! ¿Cómo no has usado ningún hechizo para calmar al dragoncito? ¡Que no soy una brujita! Creo que ha habido algún tipo de confusión desde que he llegado a este colegio ¡Pero llevas un gorrito de bruja y llevas un dragón! ¡Ya, ya! ¡Si entiendo la confusión! ¡Pero de verdad! ¡No soy una brujita! ¡Un momento! ¡Tú no te llamarás Charlie! ¡Sí! ¡Anda! Iba a llamar a tus padres ahora. Tenía apuntado que hoy empezabas en nuestro cole ¡Pero es que yo pensaba que el cole estaba aquí! ¡Mira! ¡Ven conmigo! Es que la escuela de magia comparte patio con el cole normal ¡Wow! ¡Vale! Ahora lo entiendo Esto... ¿seguro que es una buena idea? Bueno, a veces pasan cositas como esta, pero en general nos lo pasamos todos muy bien juntos ¡Hazte a la idea, Charlie! Te has mudado a un pueblo donde conviven muchas clases de pin y pon Te vas a tener que acostumbrar Pero te aseguro que es muy entretenido Bueno, vale. Te creo Venga, ven conmigo a clase, que te cambiaremos el pelo para que no tengas que llevar el sombrero Y de paso, te presento a tus compañeras, que tienen muchas ganas de conocerte De acuerdo, pero... ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, cariño ¿En el cole normal hay gym, no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En el colegio! ¡Qué privilegio! ¡Suscríbete al canal! Gracias.